Bueno, este es un bolero que me gusta muchísimo, es decir, Chico Nobarro, me encanta. Todo lo que él escribe, me encanta. Me gustaría que le prestaran bastante atención a la letra. Este bolero se llama Amnesia. Es alguien que no se acuerda de algo o de algo, de una historia, y lo que quiere es no acordarse. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo sea un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor, y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó en mi corazón sin primavera. Y anduve por ahí de bar en bar, llorando sin podérmelo olvidar, rasgándome la piel, rasgándome la piel en recordar su juramento. Perdón, perdón, no lo puedo remitir, tal vez lo que usted cuenta sea verdad. Lamento contrariarlo, pero yo no lo recuerdo. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera, y que su adiós dejó en mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin podérmelo olvidar, rasgándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no lo quisiera lastimar, tal vez lo que usted cuenta sea verdad. Lamento contrariarlo, pero yo no lo recuerdo.